La política de monetización de los vídeos de YouTube ha causado un gran estrago en las vidas de estos. Los youtubers thombers ahora tienen que vivir en puentes. ¿Qué será de las generaciones futuras en esta plataforma? Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Bueno gente, estaba aquí rastreando al Ferrari de Charly 23 y madre mía, por favor, o sea, madre mía. Eso no ha sido una moto, ha sido mi fútbol. Dios mío, por favor, vamos a... pero por favor, baja de 200 Charly, madre mía. Yo a 180, tío, he aprendido mucho de los vídeos que me encuentro por internet. Bueno a todos, ¿qué tal estáis? Soy MisterCreo10 y he estado aquí de vuelta en mi canal. Y hoy estamos aquí con nuestro compañero Charly, que ha venido a visitarnos. Se ha ido de la hoja por ahí volando, pero bueno. Bueno gente, antes de empezar el vídeo, ¿cuántos likes tenemos que llegar en este vídeo para que vuelva Charly al canal? Pues los terroristas, yo creo que 500 likes podemos llegar. Podemos, podemos. Podemos llegar, compañeros. Sobra 500 likes y volverá a echarle al canal, gente, así que votadlo a tope y adentro vídeo. Manitas arriba. Estamos hoy aquí para hacer un retillo que es el... Dilo, no, porque no me acuerdo el nombre. El Must Be Like Challenge. Que significa el quién es más probable que haga algo o quién es más propenso a hacer algo. Exactamente. Por la descripción, gente, tendréis un sorteo que estamos haciendo Charly y yo de un quinto DLC, así que os aconsejo que os paséis por el vídeo, ¿vale? Y ahí tendréis el sorteo. Tendréis todos los requisitos y tal. Y nada, en la segunda parte o la primera la tendréis en el canal de Charly, ¿vale? Esta será la primera o la segunda, no lo sabemos. Así que nada, yo os... Vamos, pasaros por su canal y dejaros un ligazo por su vídeo también. Y nada, vamos ahora a pasar con las preguntas. ¡Vamos allá, compañeros! Compañeros, yo he elegido 10 preguntas y Queroro sus 10 preguntas, así que yo voy a leer sus preguntas y en las mías. Así que voy a empezar yo con la primera pregunta de Queroro. ¿Quién es más propenso a olvidarse de los cumpleaños? Clarísimamente. ¿En serio? ¿Te has puesto? ¡Ostia! A ver, yo he elegido porque la verdad es que en mi vida he dado mucha importancia a los cumpleaños, la verdad. Es un día como... Yo solo me acuerdo del mío. O sea, ya está. Yo me acuerdo desde el tuyo que del mío. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, a ver qué nos ha puesto Charly por aquí. ¿Quién es más probable que se case por dinero? No sé, yo el dinero es que no sé, no lo de menos. Yo, sí, exactamente. Yo el dinero no me fijo en nada, la verdad. Exactamente, yo igual. Enamora de alguien porque te enamoras, no por lo que tenga, la verdad. Ya ves, joder. Qué bonito eres, qué roro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me toca a mí, ¿cierto? ¿Quién es más propenso a llorar? ¿Case? ¿En serio? Yo creo que... A veces me emociono fácilmente y... Yo igual, yo... Y me salen la... Bueno, no suelo llorar nunca, la verdad. Pero yo que sé, sí que me emociono fácilmente, ¿no? Y claro, pues de emociones... Yo más o menos igual. Yo llorar, llorar, no lloro casi nunca, pero a veces pues me emociono por pensar cosas y tal. O sea, no lo sé. Qué mono. En fin, siguiente pregunta. Bueno, siguiente esto. ¿Quién se va a casar? O sea, ¿quién es más probable que se case antes? Sí, yo creo que cuando me enamoro de alguien, pues... Me enamoro mucho de esa persona, entonces pues no me importaría... Yo que sé. Yo... Tampoco voy a decir aquí locuras, ¿no? Pero bueno, eso. Yo casarme, la verdad, es que ahora mismo no tengo algo pensado. Vamos a ver. Me veo a qué oro más vividor que yo. Te toca. A ver, compañeros. Siguiente pregunta. ¿Quién es más propenso... O sea, ¿quién es más probable que sobreviviese en un apocalipsis zombies? Compañeros. ¿Lo has puesto? Charlie. A ver, yo he dicho esto porque, claro, yo pues pillo mi furgoneta y voy atropellando todos los zombies ahí. Yo me quedo en mi casa y como mucho le doy con el proyector en la cabeza a los zombies, ¿no? Bueno, yo lo que haría es venir a buscar a Keroro, ¿no? Para salvarlo también. Está verdad. Exacto, exacto. Venga, toma, Keroro. Vamos a ver. ¿Quién es más probable que juegue una partida de zombies en el cine? Esta te ha gustado, ¿eh? Esta te ha gustado. Esta me ha gustado. Esta me ha gustado. A ver, gente, hemos puesto esta pregunta, bueno, la he puesto yo, porque Keroro juega con un proyector. O sea, es flipante. Ya veréis el setup de su canal. Es flipante, gente. Juega con un proyector, de verdad, que yo me he quedado loco. Entonces, tenía que hacer la pregunta. Me ha molado esa pregunta. Te he dicho, te lo he dicho, tío. A ver. ¿Quién es más probable que olvide las cosas importantes? Hostia. Hostia, chaval. Yo no sé. Todo lo importante no lo olvido. Yo lo mismo, la verdad. Lo sé. Porque esto es importante, ¿no? Si no puedes importar ni lo olvidar. Aquí cada uno se conoce mucho a sí mismo, ¿no? Y sabemos que lo importante nos importa mucho. Exacto, exacto. Tenga, toma, Keroro. Vamos a ver. ¿Qué es más probable que llegue antes al millón de subs? Aquí lo tenemos, compañeros. Ya sabéis. Creo que esos directos ahí con Grefg y media comunidad de YouTube huelen a millón de subs temprano, ¿eh? Yo lo digo también porque es que, no sé, últimamente es que subió 15.000 subs en dos semanas. O sea que lleva un ritmo impresionante, no sé. Bueno, pero se los merece y tiene que llegar, compañeros. Tenéis que ayudarle sobre todo a llegar. Tengo que decir que si llego yo, si llego yo, Charlie llegará también, ya os lo digo. Qué bonito, qué bonito. A ver. Siguiente pregunta, dice... ¿Quién es más probable que se tire en paracaídas? Exactamente. Esto, tengo que decir que yo desde que tenía 5 años, a mí me ha gustado muchísimo, me hubiese gustado tirarme en paracaídas. Y ahora que tengo 19, en cualquier momento, cuando tenga la oportunidad, me tiraré en paracaídas sí o sí. O sea, estoy deseándolo. Yo la verdad es que tengo un ligero vértigo y no soy mucho de esas experiencias. Aunque no lo descarto, la verdad. Si me tiro yo, te tiras conmigo. Venga, venga, acepto. 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 Vale, vale. Vamos a ver. Yo por Keroro mato, compañero. ¿Quién es más probable que tenga más peluches en su cuarto? ¿Cómo, cómo? ¿Quién tenga más peluches en su cuarto? ¿Quién tenga más peluches en su cuarto? Yo he elegido a Keroro porque he estado en su setup y tiene una de peluches, de Pikachu, de cosas raras, y no tengo ni un peluche yo en mi habitación. Yo he Pikachu, tengo dos Pikachu por ahí que son claves. Bueno, y una máscara de caballo, eso cuenta un poco como peluche. Sí, sí. Siguiente pregunta, compañeros. ¿Quién es más probable que duerma con Gaspar en la Dreamhack? La pareja no se puede separar, o sea... Exactamente. El amor no se puede separar, compañeros. Charly23 es... Gaspar y yo ya hemos pasado muchas noches juntos y nada nos puede separar, gente. Exacto, exacto. Vamos a ver qué nos tenemos por aquí. ¿Quién es más probable que se cambie el contenido de su canal? Yo creo que yo, porque no sé, o sea, me gustan jugar muchas cosas. O sea, yo soy de zombies, ¿vale? Pero me gusta también jugar multis ahí, que juego competitivo, juego muchas cosas. Entonces yo creo que sí, o sea, sería yo. Bueno, yo empecé en YouTube subiendo MOAB de Modern Warfare 3, pero aún así llevo ya muchísimos años en YouTube que solo he subido zombies. Y es prácticamente el único juego que realmente me divierte, ¿no? Entonces yo creo que en mi vida voy a cambiar de subir zombies.